si señores saludos brutales y desproporcionados atención bueno mis amigasos antes de la recontra mega preguntas vamos a ponernos felices playstation 4 acaba de superar los 100 millones de unidades y mucha gente irá pero porque si a mí me gusta playstation yo soy fanático de xbox yo soy fanático de nintendo a mí me encantaba seguir lo demás no me interesa atari es lo mío pero mis amigasos esto quiere decir que las consolas son un éxito rotundo las consolas que podemos tener aquí en este momento lo ponemos aquí entonces quiere decir eso que las empresas dicen mis amigasos no sólo nos dediquemos al streaming al este día y todas esas cosas no hagamos consolas porque son recontra mega exitosas y eso no sólo va para las consolas de sobremesa sino para las portátiles así que eso está demasiado excelente y es una obra buena para todos los seguidores de los videojuegos por cierto muy pronto obviamente voy a hacer un vídeo relacionado con este tema del exitazo rotundo de la playstation 4 y ahora sí mis amigasos del alma vamos a la preguntaza brutal al tema principal de este vídeo cuál es el mejor videojuego de la mítica playstation 4 hasta el momento yo sé que muchos de ustedes les cuesta muchos dicen que no lo que es imposible yo sé que todos nos gustan muchísimos y muchísimos y muchísimos juegos y así que yo les agradezco a todos los que a veces me contestan aunque les cuesta me contestan me comentan el juego les agradezco muchísimo las que no comentan porque no quieren como decir sólo un juego también se los agradezco hay muchos que me dicen muchísimo juegos a veces me ponen 40 juegos incluso ustedes saben que yo elijo el primero que ustedes escriban eso sí hay otros que me dan unos tops que me encantan porque incluso hay juegos que tal vez no conozca entonces me dan un top 10 mis hechos a mira mis 10 juegos favoritos son estos y yo eso se los recontra me que agradezco de corazón y lógicamente que ustedes ponen de primero yo lo voy a ver como un voto así que ojalá tengamos un muy buen top 10 de esta mítica consolaza lo bueno es que eso es un top de una consola actual y yo creo que la gran mayoría de ustedes conocen los juegos actuales porque yo les he preguntado a ustedes de super nintendo muchos miran 8 no casi no jugué está la playstation 11 8 casi no jugué está para la playstation 4 prácticamente o si no la jugaba por lo menos lo han visto en youtube o por entonces creo que es un poquito más fácil así que mis amigas espero que me puedan ayudar con este super re contra mega top hecho por ustedes verdad yo nada más elijo los votos y edito el vídeo y demás pero lo que quedan en primer lugar es es dependiendo los votos de ustedes no los míos verdad yo aquí no voy a poner ningún solo juego de los míos mis amigasos así que nuevamente espero que me puedan ayudar con esto y como siempre digo sin ustedes no sería absolutamente nada y se viene la frase mítica mis amigas otra vez más vivo a la liga y pura vida